La tercera propuesta, no sé si corresponde a Godilla arreglarlo o no, hay en la carretera de Vétera, justo en cerca del colegio inglés de la Envy School, ahí está la salida del túnel, que tiene una salida, con los cuales son los carriles, y están los carriles que vienen de Vétera, el carril que va hacia Vétera. Usar ahí es lo más peligroso que hay, entonces sugeriría que se pusiera a un paso elevado que permitirá que ustedes no arreglar la vida. Gracias.